La papaya es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales muy adecuada para bajar de peso. No obstante, hay muchos otros beneficios de la papaya para la salud. Por ejemplo, puede prevenir las enfermedades oculares, mejorar la digestión de una comida con carne o combatir los parásitos intestinales. Descubre en este artículo 5 sorprendentes beneficios de la papaya. Cuando los conozcas querrás comer esta fruta cada día. La papaya. La papaya es la fruta del papayo, un árbol originario de Centroamérica que destaca por su gran altura, ya que puede llegar hasta los 10 metros. Además, no tiene ramas, sino que lo que se extiende en la copa son sus hojas. La fruta es amarilla o verdosa por fuera y anaranjada por dentro. En el interior, destacan sus semillas, de color negro brillante. Esta fruta tiene un bajo contenido en calorías y es rica en diferentes tipos de antioxidantes. Contiene vitaminas A, B3 y C, y minerales como el potasio, el calcio, el fósforo o el magnesio. Beneficios de la papaya que no conocías 1. Te ayuda a digerir mejor la proteína animal La papaya es conocida por sus propiedades digestivas. Es efectiva para mejorar muchos trastornos como, por ejemplo, las digestiones pesadas, las úlceras, el estreñimiento o los gases. La clave de estas propiedades está en la papaina, una enzima que solamente está presente en esta fruta. Asimismo, debemos destacar que la papaya es muy beneficiosa cuando comemos proteína animal, carne, pescado o huevo. Como no resulta muy digestivo comer fruta en la comida, es muy útil terminar con esta fruta cuando comemos este tipo de alimentos. Es el postre perfecto para estos casos. 2. Retrase el envejecimiento Otro de los beneficios de la papaya es su efecto antioxidante. Esto se debe a su contenido en vitaminas A, E, selenio y carotenos. Estos componentes previenen el envejecimiento celular que nos causan los radicales libres, tanto por dentro como por fuera. Si queremos prevenir las arrugas y tener un rostro joven, hidratado y luminoso, podemos aplicarnos la papaya de manera tópica, a modo de mascarilla facial. Bastará con usarla cuando esté bien madura y dejarla actuar, por lo menos, 20 minutos sobre nuestro rostro. 3. Combate los parásitos intestinales En la papaya podemos encontrar un componente que se llama carpaína. Su principal virtud es la de prevenir y eliminar los parásitos o lombrices intestinales que alteran la flora bacteriana, el intestino y la salud en general. Las semillas de la papaya se pueden licuar junto con la fruta y tomar como cualquier batido. También se pueden secar, triturar y mezclar con miel de abeja. No obstante, si tomamos demasiadas semillas podría molestarnos su sabor amargo y picante. Recomendamos empezar por pequeñas cantidades para comprobar nuestra tolerancia y evitar malestares digestivos. 4. Previene las enfermedades oculares Entre los beneficios de la papaya está el sorprendente efecto positivo sobre nuestra salud ocular. Esto se debe a su variado contenido en antioxidantes, como la luteína y la ceaxantina, o los betacarotenos y la betacriptoxantina, los cuales son precursores a la vitamina A. Gracias a estos nutrientes, la papaya previene enfermedades oculares como las cataratas, el glaucoma o la degeneración macular. Además, consumir papaya de manera habitual también nos ayuda a proteger la vista del daño que le causan los rayos ultravioletas del sol. 5. La hoja sube las plaquetas Las hojas de papaya también tienen propiedades para la salud. Se ha demostrado en una investigación que el consumo del extracto de esta hoja puede aumentar los niveles de plaquetas en sangre. Esto puede ser muy beneficioso para quienes suelen tener los niveles bajos o quienes han sufrido dengue, como indica esta investigación. Las plaquetas o trombocitos no son un valor más en el estudio del hemograma de nuestras analíticas de sangre. Su función es fundamental para una buena coagulación, por ejemplo, para detener un sangrado o hemorragia. Además, también están relacionadas con el tratamiento de la aterosclerosis y la prevención de infartos coronarios. Así, los valores normales deberían ser, como mínimo, de 150.000 por milímetro cúbico. Si queremos subirlos, podemos tomar licuado de hoja de papaya o bien conseguir el suplemento en cápsulas. Ahora que ya conoces los beneficios de la papaya, incorpórala a tu dieta y cómela a diario, te sentirás mucho mejor. Recuerda que la fruta es mejor para el organismo si la consumes en ayunas.